Música Socias y socios de esta casa, amigas y amigos, señoras y señores, compañeros y compañeras, en este día de hoy, el 14 de abril, en que se conmemora la fecha en que el pueblo español fue por primera vez dueño de su destino, un destino que le fue un protagonismo, una soberanía que le fue arrebatada por la violencia y que tenemos que arrebatar. Se honra estar en otra casa en recibir a Julián Guita con la presentación de su último libro. El editor tiene la palabra para dirigir el acto. Todos sean bien recibidos. Gracias. Buenos días desde la editorial El Páramo, desde Córdoba. Gracias. Y saludo de agradecimiento por estar una vez más con nosotros en la quinta vez. que este editorial tiene esta gran oportunidad de estar en esta dosta casa, acompañado de su presidente Carlos París. A la mesa y a los autores del libro, Julián Guita y Carlos Menreina, y al prologuista Alberto Garzón Espinosa. Comentábamos ayer, antes de ayer con mi amigo Juan Pinilla, en un concierto en un festival de flamenco, que era el momento de los relevos de la nueva generación que se incorporaran. Entonces, de hecho, pues creo que tenemos una muestra en esta mesa bastante importante. Y llegábamos, pues bueno, después del cante con los dos medios, pues a hablar muy claro y muy alto. Y veíamos a Alberto como un candidato para la presidencia del gobierno, así como suena, ¿no? Y como no, luego con Julio, pues creo que es el presidente ideal para la tercera república que viene y que está de camino, ¿eh? Felicitaros a todos, a todos los republicanos, por este día 14 de abril, en el 82º aniversario, y deciros que este editor, este humilde editor, como decía Saturnino Callejas, magnífica profesión para arruinarse. Vamos a estar en contra de llevarle la contraria a Callejas con lo cual hay que comprar libros, ¿eh? ¿Qué más os digo? Para terminar y pasar la palabra a Alberto, que os amará y presentará el libro y a los autores. Ah, también decir que Carmen también sería una buena vicepresidenta o portavoz del gobierno futuro, ¿eh? Como veis, es coautora con Julio Anguita, trabajó en EFE en el Mundo y durante diez años ha estado en diputación y en el ayuntamiento llevando, pues, los temas de Izquierda Unida en comunicación y la agenda de Julio, ¿no? Para terminar estos días releyendo cosas, me encontré de la Constitución, qué cosa más curiosa, ¿no? Porque coincide con muchas de las cosas en las que nos estamos planteando. En la Constitución Española del 1812, me encontré el año pasado, ¿no? Y lo tenía señalado, digo, que es un día ideal para releer y el artículo 13 de esta Constitución decía el objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Felicidad. Puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Creo que no se puede decir más en un párrafo hablar de bienestar y hablar de felicidad. Porque lo que nosotros queremos es ser felices. Y yo creo que este análisis se hace, pero siempre vamos en lo efímero, como bien decía Carlos Pari, vamos en una sociedad muy rápida, pero el ser felices, y por otra parte que nos acusan de que, bueno, de que somos falloneros, de que estamos constantemente en la calle, que no somos conformes con nada, pero bueno, que si vamos al Parlamento, viste, y la última de las preferentes, de que la gente va allí y mete la pata, que si te echan del Parlamento, de que si queremos tomar el Congreso, bueno, pues, a veces nos vemos como si fuésemos gente que, que, que coño, que parece que estamos siempre con ganas de pelear. y nosotros, eh, y ahí está, eh, nosotros queremos ser felices, y por tanto, nos llevamos, aquí en el cuerpo, eh, yo llevaría uno bueno, un imán que, que, que te lleva y dice, una pancarta, voy a por ella, ¡ah! ¡Pum! El bocado, la pancarta. No, no, el objetivo es, ser felices, leer, irte a la taberna, estás con tu hijo, con tu mujer, en el campo donde te dé la gana, precisamente si las cosas, van como tienen que ir. Por tanto, ese es el objetivo, y ese es el objetivo que se da, se puede, eh, entrelazar con el libro que nos trae hoy, Julio. Conversaciones, sobre la tercera república. Pues, nada más, agradeceros, que estéis con nosotros, el páramo, os saluda, y os acoge, y os abre las puertas, para todo el que tenga iniciativa, dentro de los principios de laicidad y justicia social, para seguir publicando. No nos rendirán, seguiremos publicando, y hasta la victoria siempre. nos vemos, en la manifestación, dentro de un rato. Un abrazo, desde Córdoba. Aplausos. Aplausos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos vosotros y vosotras, por estar aquí. Muchas gracias a la editorial y a Ateneo, por invitarme a esta mesa. Y, por supuesto, muchas gracias a Julio y a Carmen, por darme y concederme el honor de poder participar brevemente, en este trabajo tan profundo, tan interesante y tan necesario. Realmente, para mí es un honor doble, además, poder participar en esta sesión, porque, en primer lugar, este libro condensa la trayectoria política de una persona que es Julio, que es un referente político y humano para mucha gente, entre las cuales, por supuesto, me incluyo. Y, en segundo lugar, porque es 14 de abril y eso también tiene un elemento simbólico que creo que es una de las manifestaciones más claras, más evidentes del libro. Porque el libro habla sobre la Tercera República y presentarlo el día de la conmemoración de la Segunda República es, de por sí, un reconocimiento a la intencionalidad del propio libro. Yo quisiera hablar brevemente, hacer unos pequeños apuntes antes de dar la palabra a Julio y a Carmen. sobre las cuestiones que yo creo que se podrían destacar especialmente a mi juicio de este libro, de este recorrido. En primer lugar, hay que entender, yo creo, que la crisis económica tan profunda que estamos viviendo ha tenido también precedentes en cuanto a profundidad de la caída de un sistema económico. Esto lo dicen Carmen y Julio muy bien en el libro, hablando de la Segunda República y de cómo fue realmente el siguiente paso prácticamente en términos históricos a la Gran Depresión, a lo que fue el crack del 29, a una situación que en España era de deterioro económico profundo. Pero realmente, yo creo que podemos dejarlo de esta forma. Una economía se puede caer en un trimestre, en un mes puede decrecer el crecimiento económico, podemos entrar en recesión técnica cuando pasa un determinado tiempo. Pero lo que es verdaderamente importante a efectos políticos es entender que la concepción del mundo, la forma en la que nosotros como ciudadanos visualizamos lo que nos rodea, no cambia con tanta velocidad. Cambia mucho más lentamente. Y cuando la crisis es profunda, cuando la crisis se consolida, cuando la crisis está para quedarse, entonces es cuando la gente empieza también a cambiar su concepción del mundo en su conjunto. Empieza a cuestionar todo lo que le rodea, las relaciones con las instituciones, las relaciones con las empresas, las relaciones con el Estado, las relaciones entre las mismas personas. En definitiva, tenemos un proceso por el cual una crisis económica puede fácilmente, si se prolonga en el tiempo, materializarse, cristalizarse en una crisis ideológica en la que se pone en cuestión la ideología dominante hasta entonces. Y esto es lo que yo creo que está sucediendo. Es algo que estamos visualizando con la crítica a las instituciones que está habiendo en este momento, que cuando uno accede a las encuestas lo comprueba, comprueba el deterioro de las instituciones políticas, el deterioro de lo que fue la transición, las instituciones heredadas del proceso de transición, que quizás sirva para ilustrar, tiene un ejemplo muy característico en un sector muy determinado de la sociedad, que es la juventud. Por ejemplo, a la juventud se nos dijo que teníamos que estudiar primaria, secundaria, ir a la universidad, sacarse un máster o dos, tener idiomas, viajar por el extranjero y, si habíamos seguido ese proceso lineal, entonces podríamos tener acceso a un trabajo. Ciertamente al principio sería un trabajo precario, ciertamente al principio tendría sus dificultades, pero, te decían, se iría consolidando en el tiempo. De la misma forma, uno tendría acceso a una vivienda, también con ciertas dificultades para acceder a ella, incluso teniendo que llegar a endeudarse a los 40, 30, 40 años. Pero, te decían, al final, dispondrías de un espacio habitacional en el que poder formar, en definitiva, una familia o en el que poder, sencillamente, sobrevivir. Pero el dispositivo ideológico que se encendía, que era lo verdaderamente importante en ese relato de cómo tenía que ser la vida, era el mensaje que decía En definitiva, vais a vivir mejor que vuestros padres. Ese es el dispositivo ideológico que se ha encendido, que se ha activado, que se ha interiorizado por la sociedad. Es una linealidad donde, pues, íbamos evolucionando en ese sentido. Esto, actualmente, después de tantos años de crisis, se ha roto por completo. Ya nadie se cree este cuento de hadas. Y esto sirve para ilustrar como, ya no solo es una cuestión meramente económica, que se ponga en cuestión las políticas económicas que nos han conducido a este punto, sino que ahí se hace una extensión a la crítica, a las instituciones, a, realmente, todo el, digamos, el entramado que sirve para organizarnos como sociedad. De ahí, que esté más en boga que nunca la necesidad de una tercera república. Pero no una tercera república como simple cambio de jefatura de Estado, de cómo se eligen, del método de elección, que esto es algo que también hace mención Carmen y Julio, sino una tercera república como un proyecto que condensa una transformación radical en las instituciones, en la forma de entender la democracia. Y basta apuntar un elemento, yo creo, también de considerable interés, y es que hemos creído por mucho tiempo, como sociedad, que las instituciones heredadas de la transición del 78 de hecho eran instituciones democráticas, en las que, aunque fuera por un grado muy extremo de carácter representativo, se podía votar cada cuatro años y elegir una persona o una composición de gobierno que pudiera dictar las normas que iban a regir durante los cuatro años siguientes. Una concepción de la democracia mínima, formal, de baja intensidad, como se suele decir, pero que verdaderamente no las hemos creído. Sin embargo, en las últimas décadas, y en este julio, en tanto que fue dirigente de Izquierda Unida y estuvo en la primera línea política, además se dio cuenta con toda la organización de lo que realmente estaba sucediendo, lo denunció, y es que durante las últimas décadas la Constitución del 78 ha sido vaciada de poder, vaciada de su capacidad efectiva para tomar decisiones, en beneficio de unas instituciones supranacionales que responden al proceso antidemocrático de construcción europea, un proceso que quizás se simboliza muy bien con aquel referéndum sobre la Constitución Europea que aquí en España salió favorablemente con un 77%, pero que en Francia y en los Países Bajos salió en el referéndum que en una ciudadanía no quería aprobar ese proyecto y las élites dirigentes de Europa, fundamentalmente pivotadas sobre los intereses financieros alemanes y franceses, decidieron que lo que había que hacer era ignorar la palabra del pueblo y aprobarlo por los parlamentos nacionales. Ese símbolo de cómo se va construyendo la Unión Europea es algo que se denunció ya en su momento, lo denunció Julio, hace un rato decía Julio no me entendieron al respecto de otras cuestiones, en esta tampoco, o quienes le entendieron desde luego no fueron la mayoría de la sociedad. Es un drama porque finalmente estamos asistiendo a esa realidad. La reforma de recortes que se ha hecho en Portugal y que ha tenido el visto contrario del Tribunal Constitucional ha manifestado, ha puesto de reflejo realmente quién manda aquí, porque los propios gobiernos y la Troika han venido a decirle a Portugal que no tienen que hacerle caso a la Constitución, que son unos salvajes si hacen caso a su Constitución, que lo que realmente importa es otro tipo de realidad, otro tipo de legitimidad que es la que ellos se autootorgan en las instituciones supranacionales. Dicho de otra forma más sencilla, más esquemática, hemos estado viviendo en las últimas décadas un proceso de constituyente. Se nos ha ido robando la soberanía, robando desde nuestras instituciones. Esto tiene implicaciones y aquí tanto Julio como Carmen lo plantean extraordinariamente bien en el libro y es que las instituciones formales, el Parlamento, los ayuntamientos, los diferentes espacios de la administración pública han sido desposeídos de capacidad efectiva para tomar decisiones. Primero, por el estrechamiento de los instrumentos. Se nos robó la banca pública, se nos robaron las grandes empresas, se nos robaron todos los instrumentos de acción política y en segundo lugar porque, desde distancias supranacionales, se nos han estado imponiendo a través del chantaje y de la extorsión políticas encaminadas a cambiar el modelo de sociedad, sencillamente a cambiar el modelo de sociedad y servir a una ideología. Y en este punto, evidentemente, esto significa que al final espacios institucionales tan necesarios como el Parlamento, que representa en principio la esencia de la democracia, aunque sea de la democracia representativa, se acaban convirtiendo en ciertos teatros de sombras donde podemos debatir si se aprueba o no se aprueba fumar en los bares, si se puede pitar o no pitar en un estado de fútbol, pero no se puede debatir si imprimimos o no imprimimos dinero para acabar con el desempleo o para acabar con la desigualdad, cuestión que queda reservada para el Banco Central Europeo y los llamados tecnócratas. En definitiva, una articulación institucional que nos plantea, ya para terminar, acción. Acción en torno a un proyecto. Y ese proyecto, en el libro, yo creo que es muy acertado. Es el proyecto del nuevo proceso constituyente. Un proceso constituyente que, como decía antes, no se limite a cambiar la jefatura del Estado. Sea algo mucho más profundo de aglutinación de intereses de cómo queremos organizarnos como sociedad. No hay nada más político que eso. Es la esencia pura de la política. Organizarnos como sociedad para construir instituciones que nos permitan decidir cómo queremos que sea nuestra sociedad y también nuestro futuro. Pero esto no se puede hacer, a mi juicio, sin tener presente que hay que iniciar un proceso de reflexión crítica de las instituciones que están puestas en entredicho actualmente. Y eso incluye no solo al Congreso, no solo, por supuesto, a la Casa Real, sino también a los propios instrumentos de la izquierda tradicional, los partidos políticos, los sindicatos y las formas de lucha como son los movimientos sociales. ¿Cómo podemos buscar una nueva articulación entre estos diferentes sujetos? En este sentido, creo que la iniciativa del proceso constituyente permite ser un paraguas que alberge tanto a movimientos sociales como a partidos de izquierda, como sobre todo, que es lo verdaderamente importante, a personas que tienen la intención de transformar las condiciones materiales de vida en beneficio de la sociedad. Esto sí quiere decir que, en definitiva, a mi juicio, lo que tenemos que hacer es unir a la gente de izquierda en torno a un programa, en torno a unas ideas y dejar de lado la liturgia propia del abrazar las siglas o las banderas o los colores. Lo importante son las ideas, son los proyectos, es el famoso programa, 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 es realmente la sustancia política que puede permitirnos hacer eso. En este sentido, si iniciamos ese proceso de reflexión crítica, quizás, dicho de una forma cómica, pero creo que real, también tenemos que abandonar el complejo de la vida de Brian, por el cual, al final, tenemos casi, en muchas ocasiones, más organizaciones de izquierda que personas de izquierdas. creo que es importante tejer, realmente, espacios comunes donde realmente lo que importe, insisto, no sea tanto la articulación de las siglas o estas cuestiones meramente menores, sino verdaderamente cómo abrazamos un proyecto. Y, sin duda, en un día como hoy, la Tercera República se presenta como un proyecto que podemos utilizar, realmente, para construir algo nuevo. Por supuesto, recordando las grandes hazañas, los grandes hitos de la Segunda República, de la Primera República y del Republicanismo como tradición política, pero, sirva eso para seguir construyendo en el futuro. Y, sin duda, estamos en un contexto donde esto se transforma en una oportunidad. También es cierto que la propia Casa Real nos está ayudando, pero, eh, pero lo cierto es que tenemos, a mi juicio, que aprovechar esta, esta oportunidad para unirnos en torno a un programa y discutir. Porque algo que creo que ha quedado muy claro en los últimos años, que también es un aprovechamiento, una oportunidad, es que nos estamos repolitizando como sociedad. Una sala tan llena como esta, un atendido tan lleno como este, es improbable que se hubiera podido ver hace cinco años, incluso, quizás, hace menos. Eh, es algo que estamos constatando desde el caso de Izquierda Unida, que es el que yo eh, formo parte, en todas las sesiones, en todas las charlas. Hay mucho interés por politizarse. Algo muy claro pasó en el 15M, que se convirtió en una universidad popular en la que la gente asistíamos a las plazas para debatir, para hablar de política. Este es un proceso muy ilusionante, es un proceso de repolitización que nos debe servir, desde luego, para construir políticamente y rechazar todas las críticas de la supuesta antipolítica, porque no es antipolítica. Que no sea política institucional en el sentido estricto de la palabra, eh, no significa que no sea política. Estamos aquí haciendo un acto político, aquí habrá personas de todas las diferentes tradiciones históricas de la izquierda, y sin embargo, estamos compartiendo un programa, estamos viniendo aquí a debatir, a animar nuestras diferencias, para construir, efectivamente, una tercera república que dé lugar a la creación de instrumentos para poder resolver, no solo la crisis económica, sino para resolver el problema de la ausencia de democracia actual. Y sin más, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias a todos vosotros, salud y república. Buenos días a todos por estar en esta hora tan temprana, hoy domingo, aquí acompañándonos en la presentación del libro. quiero agradecer igualmente la presencia de todos los acompañantes en esta mesa, empezando por el presidente del Ateneo, por ser anfitrión hoy de esta presentación, a Ricardo, a la editora del Páramo por apoyar, por supuesto, este proyecto, a Alberto, que no dudó un minuto en aceptar hacer el prólogo de este libro, y por supuesto, a Julio, que tan generosamente me propuso escribir este libro con él y participar en este proyecto. Julio y yo nos conocemos desde hace diez años aproximadamente, por mi trabajo de periodista en Córdoba, pues coincidimos y tuve la oportunidad de colaborar con él en llevar parte de su agenda de intervenciones públicas, tanto en prensa como en actos de distintos tipos, colectivos, universidades, foros y demás. en ese tiempo me hizo partícipe, fui partícipe de su actividad en el ámbito de la República, de sus escritos, sus reflexiones, de cómo iba gestando lo que hoy se recoge en este libro y esa propuesta concreta de una tercera República. es en otoño de 2011, hace año y medio, cuando me propone escribir este libro, porque él es perfectamente consciente que tiene su propuesta concretada, la tiene hecha, la tiene escrita, en artículos, en reflexiones, la tiene por supuesto en su cabeza, pero quiere hacer que sea una propuesta que llegue al máximo de gente posible. No quiere que esto sea un escrito que fuera un ensayo o que fuera una tesis doctoral sesuda, sino que sea lo más cercano al común de los ciudadanos. Por eso toma la forma el formato de conversaciones. Han sido muchas horas de charlas, de trabajo, en el que esas conversaciones se ven reflejadas, porque todos hablamos de una manera más sencilla, más cercana de lo que escribimos, y es precisamente lo que queríamos conseguir con este formato de conversaciones. Ahí soy yo la que toma el papel de interlocutora, de ir tirando del hilo de la conversación, de a veces preguntar, a veces, pues hacer mis propias reflexiones, de rebatir, y es precisamente ese papel el que ofrecemos para que sea cada uno de ustedes, para que sea el lector, el que, cuando vaya leyendo el libro, sea quien tome ese hilo de la conversación y quien haga sus propias reflexiones al respecto de este proyecto. Porque creo que se convierte así, valga la expresión, en un manual de instrucción de cómo poner el proyecto y cómo construir una tercera república. Es algo muy concreto, con contenidos concretos, lo que se plasma en este libro. Y no solo sirve de herramienta de conocimiento, de herramienta de reflexión, sino, por supuesto, de herramientas de acción. No solo para personas que puedan considerarse republicanos convencidos. Yo creo que el valor añadido de este libro es que va dirigido al común de los ciudadanos. Porque el común de los ciudadanos, hoy, tiene interés en saber qué está pasando a su alrededor, por qué se ve envuelto en esta crisis que no tiene fin, qué pasa con todas esas acciones y decisiones políticas que le afectan, pero que no son elegidas. De ahí que los ejes centrales, las bases sobre las que se asienta esta propuesta concreta de tercera república, son los temas que a cualquier ciudadano le puede preocupar. Se habla de democracia, si esa es la democracia que queremos. Se habla de la mal llamada austeridad, si ese concepto responde realmente a lo que estamos sufriendo. Se habla de los derechos, los más elementales, los derechos humanos y los del propio planeta, la Carta de la Tierra. Se habla, por supuesto, de la crisis, pero no de la crisis económica solamente, sino de la crisis de valores, la crisis de la propia civilización occidental. Se habla del Estado en su conformación federal y se habla del papel que España tiene en relación al exterior, no solamente con Europa, sino que se que se abra o que se reabra a Iberoamérica. Por eso, creo que son cuestiones que al común de los ciudadanos se le interesan porque son lo que cada día nos está afectando. Quiero leerles ahora una cita de unas palabras que Julio dijo en la primera conversación que tuvimos para empezar a escribir este libro y que dice así. Para mí, la República es el imperio de la ley, de la justicia y de la igualdad. Esa es mi opción. Yo creo que con esta frase que, además, yo tomo para encabezar el preámbulo del libro, se sintetiza todo el espíritu de este proyecto. Se sintetiza desde el punto de partida, pero sobre todo el punto de llegada al que se aspira a llegar con esta propuesta de Tercera República. Y creo que ahora el lector tiene la oportunidad de leer y casi de escuchar a Julio en estas conversaciones de ver cuál es su propuesta, por supuesto, con la didáctica que siempre le ha acompañado como maestro de profesión que es, y desde luego con el discurso político al que siempre ha sido fiel. Muchas gracias. A continuación, habla Julio Anita, autor. Buenos días. En esta sala hay muchísimas personas que conocen la estructura del libro. Tengo que hacer una breve historia. Hace once años, o tal vez más, me incorporé a Unidad Cívica por la República. A poco tiempo, y a petición de la directiva, traje una propuesta de Tercera República. A mí siempre me ha obsesionado tratar los temas en el presente y para el futuro. Como modestísimo historiador, la historia me sirve a mí, pero para intentar entender el presente. No me regodeo, no me recreo en el pasado por el pasado, sino que lo utilizo para intentar comprender el presente y diseñar el futuro. Traje entonces a Madrid una propuesta en torno a lo que yo entendía que debiera ser la Tercera República española. Con posterioridad a los pocos años, el Partido Comunista de España, mi partido, me pidió una documentación que pudiera servir de ponencia en torno a la posición del Partido Comunista de España en torno a la Tercera República. Se entregó un material que el partido debatió, enriqueció, aumentó, profundizó, pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo y empecé a darme cuenta de que tenía esa propuesta que trascender de los círculos organizativos tanto de Unidad Cívica por la República como del Partido Comunista y que tenía que salir al gran público. Una de mis obsesiones ha sido que la inmensa mayoría de la población se entere de cosas y que después decida. para mí lo importante en política como en arte es la comunicación. Sin comunicación no hay entendimiento posible ni capacidad de formar ningún colectivo. El caso es que eso fue lo que decidió y me decidió a mí a poner en marcha la propuesta. Pero hay algo que incide todavía más en esa necesidad en esa urgencia y voy a tener que explicar un poco de la historia más reciente de España. Nuestro pueblo el pueblo español ha sido dos veces abducido utilizando una expresión más coloquial engatusado. La primera fue en la transición. Cuando la palabra democracia simplemente la palabra se transformó se transformó en el santo y seña como para diseñar un paraíso en contraposición a la dictadura franquista. La democracia se presentaba entonces como la negación de la dictadura. Esto es muy peligroso como voy a intentar demostrar. Porque más que unos contenidos concretos de lo que es el concepto democracia era la negación de la dictadura. Y mal vamos cuando un proyecto se monta como negación de otro sin que además esté enriquecido con contenidos. La prueba es la siguiente. Cuando hemos intentado debatir sobre la transición su vuelo alicorto y además amañado en muchas cosas nos han dicho hombre es que lo otro es el franquismo. Pero nadie me ha hablado de las posibilidades de desarrollar la democracia como hay en otros lugares. Sino simplemente es que esto no es el franquismo. Ese es el vuelo alicorto. Pero situaciones vividas por mí en Córdoba en aquellos años cuando yo veía en algunos puestos del mar mundial de Córdoba a un comerciante poner precios democráticos. Es decir la palabra democracia se constituyó en una moda como en cualquiera de los discos los cuarenta principales en algo nuevo que además tenía un poder taumatúrgico para curarlo todo. La democracia lo resolverá la democracia lo resolverá aquellos mítines tremendos en donde cuando algunos oradores nos atrevíamos a decir lo siguiente compañeras y compañeros la democracia no es que más ni menos esto que van a llamar democracia es una situación por la que no nos van a detener por decir estas cosas pero ya está habrá que seguir luchando. Aquello me costó una mirada fulminante de un dirigente diciendo ¿qué dice este niñato? Porque la obsesión es que la democracia no son una palabra son conceptos son contenidos son propuestas concretas pero el pueblo español fue abutucido y quiero utilizar esa expresión por no utilizarla de raptar secuestrar la segunda abducción del pueblo español tuvo lugar con Europa el que les habla es un convencido de que hay que construir una Europa federal lo que ocurre es que yo estoy también convencido de que por este camino no se está construyendo ha sido nuestra posición de siempre pero la palabra Europa se planteó también como un porvenir futuro al cual sacrificamos todos y hay de aquel que no estuviese de acuerdo con el proyecto la peor maldición era que le dijeran antieuropeísta nuevamente el pueblo español fue engañado entró en el trapo entró en el trapo de tal manera yo diría con tal degradación conceptual que cuando en aquella campaña que se hace para votar la que no salió constitución europea aunque se votó en España el gobierno encarga un spot publicitario que por lo menos no hubo en Andalucía donde los hermanos del río ya saben ustedes los del Macarena salen y dicen no hemos leído la constitución por eso la vamos a votar fíjense que eso está en la línea del viva las caenas y muera la nación es el grito animal que lucha contra la inteligencia como no la hemos leído la vamos a votar y esto tiene un pozo y un sedimento cultural en nuestro pueblo son cosas de intelectuales son cosas de gente que no saben la realidad así han ido castrando el sentimiento de rebeldía y de posición de nuestro pueblo frente a problemas y ante esta situación y ante esta experiencia vivida por mí yo tengo miedo de la tercera abducción y quiero advertir la tercera abducción puede venir de la mano de la palabra republicana me voy a explicar el poder que no es el gobierno el gobierno es siempre el capataz del poder que cambia según las urnas pero más o menos es lo mismo cuando hace unos años Rodríguez Zapatero y Rajoy se ponen de acuerdo para hacer ese acto tan antipatriótico de cambiar la constitución para lo que la cambian es porque obedecen al poder yo estoy hablando del poder el poder ese poder que está de acuerdo con la propuesta que Estados Unidos comienza a lanzar en el año 1945 en documentos que ya han sido desclasificados cuando preocupándose que va a ocurrir en España después de la muerte de Franco dice habrá que haber tendrá que haber una transición pacífica que desemboque en un bipartidismo uno un partido socialista y otro un partido demócrata son las expresiones del documento del departamento de Estado de Estados Unidos en el año 45 es decir el poder estaba preocupándose ya por lo que podía suceder y así se va intensificando esta propuesta con los gobiernos que van sucediendo en España porque la figura del dictador siempre pertenencia presente y los gobiernos estadounidenses y europeos pues bien el poder en estos momentos ya da por amortizados a las dos fuerzas políticas más importantes del país dos desastres auténticos y además es curioso dos desastres auténticos que si las encuestas son verdad yo siempre las cojo con pinzas no están consiguiendo que la gente se ilusione por ninguno han visto la falacia de atacarse uno a otro para después terminar haciendo la misma política y el resto de fuerzas políticas si hacemos asclación de los nacionalismos de tipo burgués que siempre han apoyado estas políticas el resto de fuerzas entre ellas una a la que yo pertenezco izquierda unida todavía son demasiado pequeñas aunque puedan crecer y de hecho puede hacerlo para poder constituirse en estos momentos referente de toda esa inmensa mayoría y en este momento el poder ya no confía en la monarquía no solamente como consecuencia de las trapisondas de la casa real que todos los medios de comunicación sabían desde hace 30 años pero que habían callado solamente encontré la voz valiente de Javier Ortiz periodista del diario mundo y amigo mío que dijo esto hace muchos años y dijo así las trapisondas de la casa real y vive Dios que diría un clásico que a verlas hay más las ha habido y posiblemente las siguiera abriendo ya no sirve la monarquía Juan Carlista y por tanto se está pensando en el relevo pero esto tampoco es nuevo es que en el año 93 94 y 95 quien quiera recoger las hemerotecas verá como entonces se hace una maniobra para cambiar al rey se llamó la maniobra republicana republicana donde estaba el ABC y donde estaban otros poderes republicanos entonces es que era la época en que salieron los escándalos de Javier de la Rosa de Manuel Prado y Colón de Carvajal de Mario Conde y se sabía que detrás de aquello había alguien más y que si aquello salpicaba hace alguien más la monarquía se iba al traste por tanto para salvar la monarquía había que amputar el miembro enfermo teoría de Santo Tomás de Aquino amputar el miembro enfermo pues bien en estos momentos se está planteando la abdicación del rey y no lo ha planteado la izquierda eso surge desde muchos sitios increíbles desde periódicos incluso motejados de monárquicos ¿por qué? porque quieren salvar la monarquía porque no le sirve y para salvar la monarquía no le sirve la actual monarca se piensa en la figura de Felipe VI pero eso tampoco puede ser una solución a medio plazo porque Felipe VI tendrá que reinar si reina ojalá no reine tendrá que reinar y tendrá que tragarse todos los inmensos chanchullos de esta inmensa cleptocracia que está gobernando y que pensará que debe seguir robando al pueblo español y entonces se entrará totalmente en una situación de irreversibilidad y vendrá entonces lo que es lógico que venga y el poder ya lo está preparando que nadie se extrañe que si esto no se remedia algún día alguien nos traiga una propuesta de república que no va a venir del pueblo español que va a venir de una maniobra palatina que va a venir del juego de los poderes y por favor que esto ya ha pasado en España en el libro se cuenta la primera república española viene traída por los monárquicos cuando se va el rey y se quedan las cortes sin saber que van a hacer los diputados monárquicos votan la república así pasó lo que pasó después por tanto que nadie se extrañe que mañana el poder no hablo del gobierno el poder españoles aquí tenéis la tan querida demandada pedida y admirada república y nos pueden dar una república como el bienio negro de 1934 a 1936 hasta enero una república conservadora con sucesos sangrientos de extrema derecha pero será república y cual va a ser entonces el problema cuando tantas personas del pueblo que enargonan la bandera y que hablan de república república pero que contenidos tiene sean otra vez abducidos engatusados engañados y estafados esa preocupación mía es la que hace escribir sobre que debe ser desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista la construcción de la tercera república porque cuando en determinados momentos en discusiones informales hace poco tuve una cuando hablo de que la monarquía realmente es una algo que está fuera del tiempo una persona especialmente tenga el poder y que lo pueda heredar su hijo dice no 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 pero es que esta monarquía es distinta la monarquía de Juan Carlos 23 de febrero en fin se falsifica la historia y se retuerce a términos increíbles sobre todo el 23 de febrero entonces ellos no hablan de la monarquía hablan del juancarlismo pero por cierto cuanto republicano he conocido yo dice pero bueno salvo Juan Carlos pobres compañeros pobres compañeras que incautos somos a veces pues bien ellos hablan de esta monarquía y sin embargo cuando hablamos de república la república que va a traer no yo no quiero hablar de la república quiero hablar de esta república concreta a mí la palabra república no me dice nada si no va acompañada de contenidos es una obsesión en mi casi enfermiza para que sirve la república que quiero hacer con ella a mí la bandera onde ando sola no me dice absolutamente nada por muy tricolor que sea ni me dice nada el himno de riego si detrás de ahí no hay propuestas concretas para que el pueblo español pueda iniciar un buen ataque en la cara de esta república en consecuencia en el libro se habla de la primera y segunda república pero se habla para coger impulso y hablar de hoy y mañana que es lo que nos interesa para hablar de la tercera porque el núcleo del libro es tercera república no es ni primera ni segunda ya está explicado por tanto ya está explicado por tanto cual es el miedo que tengo a ese riesgo de tercera abducción porque una de las cosas que se suele decir en el lenguaje coloquial cuando venga la república ya va a venir si tú no la traes esto es un proceso de construcción un proceso de voluntad del soberano puesto a construir un escenario de nueva relación entre nosotros el libro tiene una estructura en torno a la respuesta a tres preguntas que son claves ¿por qué la república? la segunda pregunta es la respuesta es básica ¿qué república? ¿qué contenidos tiene? y la tercera pregunta es ¿cómo? pues ¿al qué? ¿por qué? y ¿cómo? es el desarrollo del libro al desarrollar ¿por qué? la república hay que acudir a la historia pero también al presente y claro a eso se dedican cuatro capítulos ¿por qué la república? y hay que hablar por tanto un poquito de historia hay que hablar de la herencia republicana yo me dirijo al mundo de los republicanos y republicanas y a tantos jóvenes que están ilusionados con la república que conviene ver un poco la historia del republicanismo desde nuestro punto de vista el de los autores para hablar de república hay que situarse en la constitución republicana de la revolución francesa del año 1793 ahí está el origen de la idea republicana moderna y ver cómo esas ideas se han trasladado a España y se han ido desarrollando a lo largo de la historia ¿qué es lo que constituye el núcleo del republicanismo? algo que está mucho más allá de la segunda república y la primera república es la herencia republicana herencia republicana que en otro capítulo desarrollamos al hablar de las dos repúblicas la primera y la segunda y hay una parte de un capítulo en que nos dedicamos a compararlas y la comparación es tremenda hay cuantas analogías cuantas similitudes entre cómo surge la primera cómo surge la segunda en qué escenarios internacionales en qué situaciones económicas ambas en crisis económica y los mecanismos incluso para ponerla en marcha y adelantamos algo también propio del republicanismo antiguo la apelación a los militares que no solamente han sido cosas de la derecha ahí está la historia el intentar que mediante un golpe de estado mediante un golpe de azar los nuestros las ideas republicanas vendrían como entidades benéficas sin pensar en cambiar otras cosas otro capítulo se dedica a ver por qué además de la herencia republicana y las dos repúblicas que por cierto hay en un momento del libro algo estremecedor y que quiero contarlo aquí cuando el general vencedor de la revolución de 1868 se dirige en las cortes de 1869 en la inauguración de cortes en la tribuna del congreso de los diputados dice los borbones en España jamás 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 la frase es conocida como los tres jamases del general Prín pues el pobre general Prín lo mataron no pudo ver que a los pocos años entraba Alfonso XII por la puerta de Alcalá montado sobre un caballo el que no iba a venir jamás 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 pero en la madrugada del 20 de noviembre de 1931 las cortes constituyentes de la segunda república española aprueban una moción que pues se va a transformar en ley por la cual se declara fuera de la ley al rey Alfonso XIII y en nombre de él y de sus descendientes quedan sin derecho tenemos a Juan Carlos I rey de España descendiente de Alfonso XIII a ver si aprendemos de nuestra historia de esas rotundidades de que esto nunca va a suceder para eso sirve la historia para ver lo que puede pasar en el presente el siguiente capítulo plantea la transición la transición fue una magnífica operación para el poder económico fue un éxito para el pueblo español una chapuza indecente en la que tenemos que entonar muchos meas culpas porque ya en el libro se dice que vamos a hacer crítica y autocrítica que es muy necesaria la transición obedeció una necesidad de tener libertad pero dieron gato por libre que se vio enseguida pacto de la Moncloa ley electoral lo APA y sobre todo en la cumbre de la gran manipulación el 23 de febrero golpe que triunfa no el 23 el 24 cuando los jefes de fila todos van como niños de primera comunión a ponerse bajo las alas del monarca que ha sido el salvador de la situación mentira pero bueno se transmitió a través de los medios de comunicación por tanto hay que hablar de república como fracaso del pueblo español en eso que se ha llamado transición que en estos momentos es una operación política que está rasgándose y estallando por implosión se está descomponiendo y la cuarta razón es que estamos ante una crisis de civilización no solamente ante una crisis del sistema capitalista el cual ya el propio Schumpeter economista conocidísimo muerto en el año 50 habló de que el capitalismo morirá de éxito cosa interesante de analizar lo que está diciendo y por qué sobre todo después de la globalización y la financiarización de la economía sino porque estamos ante una crisis de civilización brevemente diré que la civilización occidental que incluso el propio Carlos Mar y Federico Engels en el manifiesto comunista cuando hablan de civilización lo hacen sinónimo de lo que está ocurriendo en occidente se basa en dos fundamentos uno la revolución industrial que da origen al primer capitalismo y después la democracia representativa ambos pilares han estado enfrentados a lo largo de los tiempos pero en estos tiempos que corren el pilar capitalismo está tragándose a la democracia representativa cuando el presidente del Bundesbank alemán Hans Kimmeyer en el año 95 dice los políticos deben aprender a obedecer las órdenes del mercado la crisis de civilización estaba servida cuando aquí vemos que ya los que mandan son aquí ya no se habla del proyecto europeo se habla de Draghi de la señora Merkel y poco más se ha perdido toda referencia estamos ante una crisis de una entidad tremenda y voy a aventurarme a hacer un juicio que lo explica ya todo y pido perdón con con reverencia y con miedo al economista que tengo así a mi izquierda los no se no se no se no se no se invierte los bancos no le prestan a la pequeña y mediana empresa es verdad los bancos prefieren coger el dinero al 9% y prestárselo al Estado al 4, 5, 6% pero hay algo más donde están los sectores para invertir la inversión privada donde están hay una parte de no saber en que se va a invertir en que situación se está porque claro todo lo que sea inversión de los poderes públicos donde está entonces la iniciativa privada no existe son excusas la crisis es de mucho mayor cargado que simplemente una crisis económica de las muchas que ha habido dentro de los ciclos del sistema y bien y el qué una vez que hemos visto el porqué el qué la propuesta habla de la tercera república con los contenidos en torno a siete ejes el primero es que la tercera república tiene que llevar en su constitución no solamente en la constitución formal que es el conjunto de leyes que figuran en un texto por ejemplo la constitución española que tenemos ahora mismo su constitución formal lo son 269 artículos divididos en títulos y en capítulos esa es la constitución formal la forma hay otra constitución lo que llaman los juristas la constitución material es decir el conjunto de poderes económicos sociales y políticos que hacen posible que esa constitución se cumpla o no se cumpla por tanto cuando estamos planteando los autores la construcción de una constitución republicana estamos hablando no solamente de la constitución formal de los artículos sino del poder ciudadano que la va a imponer esto lo quiero subrayar porque este país nuestro es muy amante casi de manera supersticiosa de las leyes parece ser que cuando la ley está escrita se cumple que error la ley después hay que obligar a que se cumpla por tanto cuando los autores hablamos de la constitución y los ejes de la misma estamos hablando que es una propuesta para la constitución formal pero sobre todo para que la gente se una y formen la constitución material y hay dos pilares los derechos humanos la solemne declaración de derechos humanos que son 30 artículos al final del libro está está ahí puesto como anejo y un segundo documento que ha pasado casi desapercibido es la carta de la tierra entre cuyos redactores tal Federico Mayor Zaragoza el teólogo Leonardo Boz o propio Mijael Gorbachov y una serie de personas más la carta de la tierra es un documento que le incorpora a los derechos humanos de la primera generación o los políticos los de segunda generación los económicos sociales la tercera generación los derechos del planeta tierra porque simplemente los derechos del planeta tierra son los que pueden facilitar que se ejerzan los derechos humanos el día que el planeta estalle no habrá derechos de ningún tipo por tanto eso narrando las consecuencias que sostiene sobre el empleo sobre la justicia sobre la economía constituyen el primer eje de la constitución republicana de la tercera república el segundo eje para los autores es la democracia le llamamos de una manera ostensible aunque quizás pueda haber un debate pues que este libro lo que está propundando es un debate estas son nuestras ideas me parece que es el primer libro que plantea un contenido de república concreto y lo somete a debate es la democracia democracia no la palabra democracia radical desde un nuevo sistema electoral a otra manera distinta de elegir determinados cargos desde la ley de la participación ciudadana mediante ley mediante un compromiso ético de los diputados por ley mediante un seguimiento de las promesas electorales del tribunal de cuenta un largo etcétera de medidas que hacen de la tercera república una expresión viviente en su constitución material y formal de lo que es una democracia el tercer eje es paz pero además en el libro se hace una afirmación que yo oí hace tiempo y que comparto totalmente la paz se liga en el lenguaje oficial a la seguridad y se habla por tanto de ejércitos es tremendo como ligamos el concepto seguridad al ejército es un concepto que lo hacemos militar no es civil una sociedad segura es la que tiene puestos de trabajo y vivienda y tiene salud y tiene educación esa es una sociedad segura no es una cuestión de tanques es una cuestión de derechos cívicos es una cuestión de justicia social por eso desarrollamos el concepto paz hacemos una referencia a la segunda república cuando hablaba que la república renuncia a la guerra como factor de política nacional y hablamos incluso y nos atrevemos a insinuar un debate sobre el futuro de los ejércitos e intentamos dárselo porque partimos de una evidencia cruel y abrumadora ¿quién está demostrando en estos momentos que ganan las batallas? yo cuando veo los desfiles de pasada a veces sonrío y que por favor con mucho respeto a los que desfilan que les durarán ustedes a 400 o 500 aviones de tipo dron que le lance que durarán ustedes ante un misil que durarán ustedes ante la supremacía aérea de la OTAN o de Estados Unidos hoy las guerras se deciden en el aire la idea del combatiente heroico esforzado y valeroso eso ya murió hablar por tanto de actitudes bélicas engarzadas con toda la mitología que viene de Míocid es una reliquia del pasado hoy los ejércitos concebidos como hombres que se pertrechan de material bélico para entrar en un combate con otro eso es un sentido ridículo hoy se gana desde el aire a no ser que nuestro país entre en una inversión de armamento para contrarrestar el poder bélico de los que tienen el poder que sería suicida porque claro la inversión en armamento en este país le daríamos al ejército del futuro y hablamos de eso y hablamos de las condiciones para que haya paz en un país el siguiente eje es la austeridad nos hemos atrevido a decirle al pueblo español a quien nos lea que la austeridad es un eje que vertebra la tercera república española y digo que nos hemos atrevido porque claro lo que hay en la calle es que las políticas que aplica don Mariano Rajoy son austeridad hemos llegado a tal nivel de corrupción que no solamente se corrompen los bancos es la corrupción lingüística la corrupción del lenguaje que es tremenda la austeridad no tiene nada que ver con los recortes en educación y en sanidad eso son recortes la austeridad es una manera de vivir distinta la austeridad es una manera de vivir con lo que es necesario para que otras muchas personas puedan vivir la austeridad significa que la educación que la sanidad que la cultura tienen que ir a tope esos son gastos necesarios la austeridad significa que los derroches en las manifestaciones de los gobiernos que los derroches en las actividades consideradas como lúdicas sin incorporación del personal que la austeridad significa que hay que ir contra tanto gasto superfluo la austeridad significa sacar dinero donde lo hay por tanto reforma de la fiscalidad la austeridad es un concepto revolucionario la austeridad no es vivir mal al contrario es vivir con decoro dignamente yo eludo siempre a hablar de vivir bien porque para la cultura de estos días vivir bien ya sabemos en que ha consistido el vivir bien tantos coches tantos chalets y eso claro ha conducido a lo que ha conducido en determinadas lugares y sectores de la sociedad por tanto la austeridad cuando yo oí y leí mejor leí el discurso que el fallecido secretario general del partido comunista de Italia Enrico Berlinguer planteó ante una asamblea de intelectuales en Milán y ante otra de cuadros del movimiento obrero este es el discurso él planteaba la austeridad que el movimiento obrero escogiese la austeridad en el sentido que yo estoy planteando para salir de la crisis que hubo en el año en las décadas de los 70 el siguiente eje es la laicidad hombre ya va siendo hora de que el estado se separe de verdad de la iglesia católica porque ahora no están no están separados durante mucho tiempo y en el libro se viene hablando de como ha aparecido la iglesia católica en todas las constituciones desde las 1812 y las que llamadas no nata porque no llegaron a ejercerse y las que no se aprobaron como la constitución en la primera república salvo las constituciones republicanas de 1873 y 1931 la iglesia católica ha tenido mando en plazo de tal manera que nos atrevemos incluso a afirmar y tomando del lenguaje sacral de la teología católica la teología católica habla de la unión hipostática de las personas divinas padre, hijo y espíritu santo se unen en una unión sublime llamada hipostática pues bueno la unión del Estado y de la iglesia católica en nuestra historia de España ha sido una unión hipostática nunca se han separado ahora están ligeramente separados pero conviven conviven y los hechos me refiero cuando se presiden ceremonias donde va el jefe de Estado con una misa cuando hay capellares castrenses cuando se salen las procesiones están los militares custodiando los pasos cuando se toca el himno nacional cuando salen los diferentes imágenes y un largo etcétera y sobre todo cuando surgen los ríos de dinero para que vayan a la iglesia católica ya llegó pero no es una cuestión solamente de la iglesia católica en su manifestación organizada es una cuestión de pensamiento la laicidad es simplemente una forma de educar y de hacer que el ser humano se guíe por los últimos avances de la ciencia y de la técnica guiado por la ética en la cual el ser humano es lo más importante la laicidad significa racionalidad la no atribución a poderes fuera de la experiencia normal de las actitudes y deja la esfera en la esfera de lo privado la religión reconoce el derecho a sus manifestaciones no persigue la laicidad no es perseguir el sentimiento religioso es dejarlo exactamente en el sitio que tiene estar en su ámbito privado punto eso es consustancial con la república y en esto hay que decir que las dos repúblicas en sus manifestaciones fueron los más dignos que ha habido en esta posición porque el resto de constituciones por no hablar del franquismo sino otras cualquiera las más reputadas por constituciones liberales hombre la tan cacareada constitución de las cortes de Cádiz la de 1812 cuando dice que la religión católica apostólica y romana será perpetuamente la de los españoles hombre es que hay que leer un poquito más de lo que se dice sobre las cortes de Cádiz que tienen unos aspectos francamente no tan importantes como se dice en las conmemoraciones oficiales y después quedan dos espacios dos espacios uno hay que hablar de Europa pero hay que dar un discurso alternativo al de Europa y ahí se plantea en el libro pero Europa sola no que inmenso error que inmenso error hemos cometido mirando permanentemente a esta Unión Europea enfeudándonos en ella alienándonos en ella dejando toda nuestra capacidad como pueblo en torno a lo que digan esos mecanismos de poder y hemos olvidado Iberoamérica nosotros formamos parte de Iberoamérica y digo Iberoamérica no digo Hispanoamérica ni Latinoamérica hemos utilizado en concreto lo de Iberoamérica nos referimos a España y Portugal para concretar más ese es nuestro futuro y toda la diplomacia española tendrá que recomponer esa situación no solamente por intereses económicos y culturales que son muy importantes sino como la dimisión de un nuevo replanteamiento del orden internacional hemos amputado todas las posibilidades que teníamos con ese rico mundo que está huyendo que está surgiendo en Iberoamérica en torno a esta idea anticuada desvencijada un poquito ruin de la Europa de los mercaderes y bien esos son los contenidos la tercera pregunta era ¿cómo? ya hablamos del proceso constituyente expresión que se utilizó en un manifiesto que se publicó en el diario en el año no recuerdo si 2001 o 2002 en donde se hacía una invocación a la tercera república española y utilizamos por primera vez lo del proceso constituyente ¿qué es el proceso constituyente? decirle al pueblo español ¿estáis de acuerdo con esta propuesta? discutamos a ver club republicanos ateneos republicanos colectivos republicanos personas que os decís republicanas vamos a hacer una cosa ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? es muy sencillo ¿por qué no nos ponemos de acuerdo de unir nuestra fuerza en torno a un proyecto republicano? hombre yo sé que puedo molestar y no quiero molestar pero hombre es que hay a veces dentro de los colectivos republicanos quienes son los depositarios del santo grial de las esencias republicanas y que amamos mucho la segunda república pero más la amamos si creamos la tercera si no vamos a estar dedicados como hizo don Pedro de Portugal con el cadáver de Inés de Castro que obligó a la nobleza a rendirse ante ella y besarle la mano al cadáver estaremos siempre pensando de algo que pasó ateneos republicanos vamos a hablar y construir la tercera dejaros ya de estar permanentemente en la segunda tomarla como referencia y en la crítica también porque también hay que hacer de la crítica a cosas de la segunda república y de la primera construyamos vamos a empezar pero vamos a empezar ya porque si no nos van a traer la república una republiquita de cuarta mano traída como solución a los problemas y como empezamos a construir bueno pues aquí tenéis este libro despedazando ponerlo verde superarlo superarlo descuajarlo pero empezamos ya esto es una propuesta para ponernos a trabajar hacer con ella lo que queráis menos leerla y seguir hablando de la segunda república este es el reto que tenéis por delante por qué dos autores y con esto termino el libro no va dirigido a los historiadores por mar que tiene muchas referencias de historia es normal porque para mí como dije al principio la historia es una referencia que me ayuda al entender hoy pero no es un libro de historia tampoco es un libro de tipo doctrinal quiero advertir a los compañeros y compañeras republicanos que no van a encontrar ustedes aquí la quintasencia de un estudio de la filosofía republicana que no porque no va dirigidos a vosotros especialmente aunque debéis leerlo va dirigido a la inmensa mayoría de la gente que tiene todavía no tiene claro las ideas de la república y por qué a mí eso es que me obsesiona de siempre dirigirme a la inmensa mayoría esos son los que me interesan porque son los que sustentan las situaciones porque son los que pueden cambiar la situación porque son los que tienen derecho al conocimiento y al saber porque quieren tratarlos como ciudadanos y por tanto es un libro de divulgación y para que sea un libro de divulgación tiene que tener contenidos obviamente que sean hechos con el máximo rigor posible pero con un lenguaje y una exposición clara y claro por eso está aquí Carmen porque ella con sus preguntas con su manera de redactar ella es periodista y le da un lenguaje más vivaz más actual sabe perfectamente donde hay que poner el énfasis para que sea más llamativa la pregunta la respuesta porque si no el libro pues hubiese terminado por ser una especie de mamotreto enjuntioso evidentemente pero que superaría al plomo en cuanto a densidad específica así que lo de Carmen no es una aportación en cuanto a la forma porque la forma y el contenido en el momento que ambos se unen para expresar y manifestar un contenido que sea más asequible forman ya una unidad fondo y forma son una única entidad por eso por eso el libro tiene los autores pero quería dejar claro que es lo que aporta cada uno a esta obra en común fondo y forma se han unido para hacer una propuesta para hoy y para mañana y ahora cuando conmemoremos el 14 de abril de 1931 sepamos que nuestro republicanismo no el que tenemos nosotros sino el que esperemos que debe tener la inmensa mayoría de la sociedad española está hecho de presente y está hecho de futuro así que para debatir para discutir se hizo este libro con una especie de voluntad y de sentimiento desde la segunda república española viva la tercera república española se levanta el acto muchas gracias por vuestra presencia a todos y que sea la iniciación una idea importante nos vemos en la manifestación lo decía un borbón se ve una idea un borbón un borbón la tercera y y y y y